¿Qué es la moneda digital? Bitcoin es una moneda digital. En su aspecto más básico, es un acuerdo voluntario entre sus usuarios para utilizar 21 millones de fichas cifradas y matemáticamente seguras como moneda. Es decir, como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Para empezar, es voluntario, es totalmente voluntario. Con lo cual, si no fuese mucho mejor, pero mucho, mucho mejor que las alternativas ya existentes, no interesaría a nadie. Lo bueno que, como sabes, el dinero es una de las cosas que más efectos de red tiene. Entonces, para pasar de una moneda a otra, es importantísimo que la mejora sea sustancial. Pues bien, Bitcoin es al euro o al dólar lo que el correo electrónico es al Pony Express. Es un salto de calidad importantísimo. ¿En qué se concreta eso? Pues primero que no tienes que confiar en ningún intermediario. No tienes que confiar en un banco central que gestione la moneda. No tienes que confiar en un banco que te guarde la moneda. No tienes que confiar, solo tienes que confiar en tu contrapartida, en cada compra-venta, como tienes que hacerlo en todo momento en la vida real, pero no tienes que confiar en que la moneda que estás usando pueda ser falsa, es imposible falsificar Bitcoin, es imposible gastar dos veces los mismos Bitcoins, es imposible que te confisquen o que te devalúen o que te cambien tus Bitcoins sin tu permiso, y es imposible encontrar tus Bitcoins si tú no quieres que los encuentren, es imposible que te impidan trasladar tus Bitcoins de un punto al otro del mundo. Simplemente cumple una de las funciones más importantes de la moneda, que es garantizar los derechos de propiedad. Y eso lo hace mucho mejor que el euro y el dólar. Bitcoin es imposible falsificar. Matemáticamente probado y criptográficamente asegurado. Bitcoin es un protocolo de código abierto con lo cual cualquiera puede ver el programa que se utiliza, cualquiera puede ver el ritmo de generación de los Bitcoins y predecir exactamente el camino que va a seguir y cuántos Bitcoins hay en todo momento. Además, Bitcoin es una red totalmente pública. Toda la información está disponible para todos sus usuarios de manera transparente y en total igualdad de oportunidades. Todo el mundo tiene el mismo acceso, todo el mundo puede ver la misma información, hay una simetría total, cosa que no ocurre con nuestro actual sistema monetario. Tú y yo no tenemos la misma información sobre cuántos euros hay en circulación que el Banco Central Europeo o que un banco comercial. En cuanto a inflar la moneda, el ritmo de inflación de los Bitcoins, primero de inflación y luego de estabilidad, primero, nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoins y segundo, el ritmo de creación de los Bitcoins, ahora mismo ya hay 10 millones, más, 10 y medio, el ritmo de creación de los Bitcoins va a seguir un camino predeterminado desde que se creó la moneda y es una progresión geométrica asintótica que llegará en el límite, tiende a los 21 millones de Bitcoins, pero nunca alcanzará 21 millones. No solo es previsible, ya está sucediendo, ya está sucediendo. Bitcoin empezó como un experimento, una cosa muy pequeña, muy minoritaria y se calcula que ahora mismo ya ha llegado a 600.000 usuarios y además este número cada vez crece con más velocidad porque como hay economías de red, cuanta más gente utilice los Bitcoins, más útiles son y más valor tienen. Entonces, yo estoy seguro de que este año se llegará al millón de usuarios y a partir de ahí el crecimiento puede ser exponencial. Sin duda, el dinero cumple una función social muy importante y la diferencia entre usar buen dinero y mal dinero se nota mucho. La pobre gente que tiene que sufrir devaluaciones, intervenciones monetarias, controles de cambio y todo tipo de perjuicios por el ciclo económico, pues con Bitcoin pueden protegerse de muchas de esas cosas, pueden proteger sus restos de propiedad y pueden mantener la propiedad individual. Bitcoin, al ser una moneda descentralizada, pone el poder en manos de sus usuarios y en manos de toda la gente que tiene Bitcoins, a diferencia de los actuales monopolios monetarios. Toda la gente que hoy en día tiene que sufrir la tiranía de los controles de capital, de las devaluaciones, de las confiscaciones continuas que se pueden llevar a cabo, porque nuestro actual sistema monetario es monopolístico y autoritario y piramidal, podrían estar a salvo, ponerse a salvo de esos problemas gracias a Bitcoin. Sí, el Bitcoin tiene un gran defecto, que no lo conoce la suficiente gente. Bitcoin, en España sobre todo, es un auténtico desconocido y por desgracia, al ser una mejora tecnológica muy importante, tarda en llegar a todo el mundo. En una moneda esto es algo muy malo, porque las economías de red son muy importantes, pero por otro lado es una gran ventaja, porque a medida que más gente lo va utilizando y lo va adoptando, al igual que el correo electrónico o al igual que las redes sociales, gana en utilidad. Ah, bueno, claro, es que nos estamos metiendo en la teoría, pero yo lo que de verdad quiero es que la gente lo pruebe, porque es que es lo más fácil del mundo, es gratis, es instantáneo, es facilísimo. En cinco minutos puedes estar utilizando Bitcoins. No tienes más que descargarte en tu móvil, en tu ordenador, en tu portátil, en cualquier lado, un monedero de Bitcoin, que es un programa gratuito que te sirve para aceptar y recibir Bitcoins y para gastarlos. Tú instalas el monedero, consigues Bitcoins, ¿cómo los consigues? Pues de la misma forma que consigues euros, o trabajas, o vendes, o ofreces tus servicios o tus bienes, y alguien te paga con Bitcoins, ya hay muchos sitios donde puedes hacer eso, o compras Bitcoins, como irías al cambista del aeropuerto a comprar dólares. ¿Y qué haces luego con ellos? Los gastas, o los ahorras, lo mismo que puedes hacer con el dinero, o los inviertes, ya hay una bolsa de empresas de Bitcoins, bueno, de hecho hay más de una. Entonces, mi guía para utilizar Bitcoins en cinco minutos, descárgate un monedero, pon en Google monedero Bitcoin, descárgate uno, tardarás menos de un minuto, vete a un cambista, de los cuales hay muchos, pon cambista Bitcoin, o por ejemplo, a mí me gusta mucho Bitcoin local, perdón, local Bitcoins, donde puedes encontrar a gente que compra y vende Bitcoins en tu zona, localbitcoins.com, compra un Bitcoin, como quieras, por transferencia bancaria, en efectivo, y luego vete, por ejemplo, a bitmeet.net, que es el eBay de Bitcoin, y ahí puedes encontrar desde coches, hasta ordenadores, de todo, y hasta de loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!